Doña Patti, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias, aquí estoy haciendo una tortuguita, estoy empezando las piezas. Estas son las novedosas artesanías con las que Patricia cautiva a turistas extranjeros y locales. Un día aproximadamente, ¿cuánto se hace? Me hago hasta $25 dólares, pero de ahí cuando el día está ligerito, solo para el pasaje. ¿Nos vamos a tomar un heladito? Bueno, yo le agradezco su invitación, desintalamos ahora. Nos desintalamos. A ver, ahí está Doña Patti y Doña Mónica, las dos hermanas, présteme para acá, que de algo tienen... El más pesado, el más pesado. El más pesado, el de algo tienen que servir estos brazos, eso. Deme acá, deme acá, yo sí puedo. Yo sí puedo, a ver, deme. ¿Cuál es pesa más? Ya, chévere. Vámonos pues entonces. Un mufi, un mufi, porque heladito no puedo, porque está el día medio nublado y después me vaya a dar alguna gripe, porque no, no, me cuido mucho de eso. El mufín de queso, mufín de queso. Ok, ahí se quiere. En la masa es suavecita. Ah, ya, bueno. Y es de queso, es de queso. Bueno, buen provecho. Gracias. Para estar alerta, para tener bien. Ah, ya, sí. Ya hemos llegado aquí, al lugar donde se instala Pati. Y le quiero contar algo. ¿Usted sabía que la autoridad aeroportuaria de Guayaquil está generando un futuro lleno de oportunidades? Claro, sí, un gran plan social. Esos alrededores que los han estado olvidados por mucho tiempo. Excelente. Ahora sí, vamos a ver si vendemos algo. Ya, bueno. Buena espalda, buena espalda. Buena espalda, buen vendedor. Sí. Una ayudita. Dios me lo bendiga y le multiplique. Esto me sirve para capital de hilos. Ok, perfecto, para invertir. Perfecto. Dios me la bendiga. Amén, gracias. Cuídese. Amén.